¡Patro más! ¿Y ahora qué vas a inventar? ¿Y ahora qué vas a mentir? ¿Y ahora qué quieres de mí? Si ya todo te di y me hiciste sufrir Yo no quiero ver tus cariñitos de amor compartidos No creas que no tengo memoria y que fácil lo olvido Que he sido solo el pasatiempo de tu amor fingido Al que he tomado y dejado cada vez que tú lo has querido Pero esta vez no, se te acabó el juguete Que corría en tus brazos en busca de amor Porque hoy he decidido trabajar con tu juego, esto se terminó Pero esta vez no, se te acabó el juguete Que corría en tus brazos en busca de amor Porque hoy he decidido trabajar con tu juego, esto se terminó ¿Y qué pensaste, ah? Que siempre iba a ser el juguete de tus mentiras Pues esto se acabó ¿Y ahora qué vas a inventar? ¿Y ahora qué vas a mentir? ¿Y ahora qué quieres de mí? Si ya todo te di y me hiciste sufrir Yo no quiero ver tus cariñitos de amor compartidos No creas que no tengo memoria y que fácil lo olvido Que he sido solo el pasatiempo de tu amor fingido Al que he tomado y dejado cada vez que tú lo has querido Pero esta vez no, se te acabó el juguete Que corría en tus brazos en busca de amor Porque hoy he decidido trabajar con tu juego, esto se terminó ¡Las brujas! Pero esta vez no, se te acabó el juguete Que corría en tus brazos en busca de amor Porque hoy he decidido trabajar con tu juego, esto se terminó Pero esta vez no, se te acabó el juguete Que corría en tus brazos en busca de amor Porque hoy he decidido trabajar con tu juego, esto se terminó ¡Gracias! ¡Gracias!